Académicas y activistas zacatecanas se unieron para participar en la conformación de una agenda urbana que busca generar acciones que conviertan a las ciudades en espacios seguros para el libre tránsito de las mujeres. De acuerdo con las especialistas, existen prácticas positivas que podrían implementarse en la entidad, como es el caso del transporte seguro a cualquier hora, dedicado especialmente a atender al sector femenino. Ya hay alternativas, ya hay buenas prácticas. En el DF se hicieron vagones para mujeres, se hizo transporte para mujeres. Si vemos que hay un foco rojo en el asunto de la movilidad, en el asunto de la seguridad, bueno, buscamos, construyamos estas estrategias para poder hacer estas ciudades seguras. Si, por ejemplo, mujeres que salen muy noche de sus trabajos y ya no hay transporte para, permita llegar a sus casas, casi casi prácticamente, verá cercano a su casa, que además esté alumbrado para que tenga la seguridad de que no va a pasar algo en el trayecto. Como parte de las acciones, realizarán recorridos por las diferentes colonias y zonas rurales de los municipios para detectar los polígonos más peligrosos para una mujer. Esta información será integrada en un proyecto de políticas públicas que presentarán al gobierno estatal en un año aproximadamente. No es nuestra intención hacer un evento oportuno o aprovechado, no. Esto estaba planeado dadas otras muertes y dadas otras condiciones. Y bueno, pues lamentamos mucho también la muerte de Cintia. Y por eso invitamos a académicas, a profesionistas, a mujeres de base a acudir a estos cursos, sobre todo para reflexionar y proponer desde nuestro entorno. La idea es que después de este taller, de este curso, podamos hacer recorridos urbanos en las zonas aledañas a nuestra comunidad, o sea, a nuestro entorno. Y a partir de utilizar una serie de herramientas de observación, podamos también decir cuáles son los riesgos que hay en nuestro entorno. De acuerdo con las académicas, es necesario activar en Zacatecas la alerta de violencia de género ante los cientos de feminicidios que se han registrado en los últimos años. Vemos necesario que sea activada la alerta de género y no son 30 casos. Entonces yo creo que ya son casi 300 en lo que van de los últimos años. 300 casos que no se han esclarecido, que no se les ha puesto el protocolo de feminicidio y que es indispensable seguir trabajando. También hablamos de un rezago dentro de los tribunales que también impide el acceso a la justicia a las mujeres. Gracias. 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 Gracias.